Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decir que lo que está claro es que Cantabria lo que no necesita en este momento es privatizar la sanidad ni privatizar Valdecilla. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Decía la consejera hace unos instantes que esta era una operación diseñada por el Gobierno del Partido Popular y efectivamente una operación diseñada por el Gobierno del Partido Popular que lo que había detrás era el plan oculto del Partido Popular del señor Diego para privatizar nuestro hospital de referencia. Y yo pensé que hoy usted, presidente, iba a salir aquí porque tenía una ocasión excelente a explicar a todos los cántabros qué es lo que finalmente va a hacer y que además, desde el sábado, en que salió ofreciendo un consenso sobre la sanidad y sobre Valdecilla como un hospital 100% público, incluía el abandono de esa operación que en estos momentos está afortunadamente paralizada. Pues no, pues no. Y mire, lo primero que tiene que hacer para asegurar el carácter público de la sanidad y de Valdecilla es retirar el concurso que en estos momentos está en marcha. Agradezco a la consejera, como ha leído, yo creo que con mucho detalle, ese pliego de condiciones que nos ha llevado a los socialistas a presentar un recurso justamente por lo que hay detrás, por lo que se avecina para los ciudadanos de Cantabria en torno a Valdecilla y la sanidad. Lo que no podemos, señor Diego, es hipotecar Valdecilla por 20 años. Cinco legislaturas. ¿Qué es lo que usted está haciendo con este concurso? Y mi pregunta es, ¿cuáles son las razones, los motivos? Hablaba usted de los técnicos y cómo no los contó primero. Porque nos tenemos que retraer nada más que hace menos de un año. ¿Usted recuerda su primera entrevista con Rajoy el 15 de marzo del año pasado? Usted llevó una prioridad, el acuerdo para financiar íntegramente Valdecilla por el Estado. Los días previos nos dijo usted, Rajoy cumplirá su palabra y dijo, habrá una transferencia de 40 millones en 2012. Y usted regresó de la Moncloa y nos dijo, estoy satisfecho. Eso nos dijo, porque ha obtenido del presidente la ratificación de esa financiación. Calculó que serían 100 millones de euros. Y todo fue recogido por todos los medios de comunicación con gran profusión. ¿Pero qué pasó? No, pasaron dos meses y en mayo la diputada socialista Puerto Gallego pregunta sobre Valdecilla al Estado. He aquí que la ministra de Sanidad contesta sembrando dudas sobre la financiación. Pero va el presidente y le hace a su Consejo de Gobierno aprobar una declaración institucional el 24 de mayo. Aquí la tengo, una declaración institucional instando al gobierno de Rajoy a que garantizaba el cumplimiento de ese compromiso. Pero es más, el presidente añadió algo más. ¿Y qué dijo? Dijo que no aceptaría un no por respuesta de Rajoy. Aquí están sus declaraciones. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado en apenas 12 meses para que todo lo acordado y lo comprometido usted con Rajoy ahora estemos ante una operación confusa? Confusa, para poner en manos privadas la terminación de la obra, para poner en manos privadas la gestión del hospital por cinco legislaturas, 20 años y para pagar 660 millones de euros por esta operación. ¿Por qué este cambio radical? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el 15 de noviembre ustedes rescinden con la UTE que hacía las obras el contrato? ¿Por qué anuncian una nueva licitación? ¿Por qué no hay ninguna justificación ni para la fórmula elegida ni tampoco para una fórmula que es totalmente subsidiaria, que no tiene ninguna complejidad? Ninguna complejidad. Porque estaba proyectada ya esa obra, perfectamente proyectada. Usted y Rajoy dijeron que iban a financiar Valdecilla y nos han engañado a todos los ciudadanos de Cantabria. A todos los ciudadanos y ahora nos plantean un proceso que pretende hipotecar el futuro del hospital y que supone poner en manos privadas la gestión de nuestro hospital, del hospital de referencia. Y usted no contaba, señor Diego, no contaba con que su decisión iba a tener un rechazo frontal del Partido Socialista. Y se lo vuelvo a decir, retire ese concurso y nos sentaremos a hablar. Pero también de los sindicatos y de otros colectivos profesionales y ciudadanos que tienen miedo porque usted solo hace generar incertidumbre sobre todo lo público. Y nosotros vamos a intentar parar este proceso que es el proyecto nacional del Partido Popular que ustedes ponen en marcha allí donde gobiernan con distintas velocidades. Y usted nos ha ofrecido un consenso, retire el concurso y nos sentaremos a hablar sobre el futuro del hospital que le tiene. Y hagamos entre todos que Rajoy cumpla su compromiso, el que adquirió con usted y con Cantabria. Pero la fórmula que usted ha elegido es la misma que el Partido Popular está poniendo en marcha en toda España. Ustedes lo único que saben hacer es negocio con la salud de los ciudadanos. Y desde luego eso lo vamos a impedir. Nada más y muchas gracias. Gracias.